Es muy esquiva, no se deja ni mirar porque enseguida se sobresalta. ¿Ah, sí? ¿Por qué tanto aspaviento? ¿No será que esa chamaque es muy mañosa? Usted sabe con quién vive, ¿verdad? Dijo que estaba alojada en la casa de una amiga que la está ayudando. Sí, pero usted sabe quién es esa amiga. ¿Quién? Cornelia Guarnizo. ¿Cornelia Guarnizo, la dueña de la casa de las muñecas? Ella misma, don Hipólito, la dueña de la casita de muñecas. ¿Qué le parece? Yo no creo que esa chamaca sea ninguna santa, porque si fuera tan decente como ella asegura, no se largaría a meter ese tuburio. A mí me late que esa chamaca tiene demasiada experiencia y tanto colmillo que nos da una vuelta a usted y a mí juntos, don Hipólito. Eso que no le quepa la menor duda. Pero ¿sabe qué? Si yo fuera usted, me ponía la firma de una vez. ¿You ready? Oh, oh, me quiere besar. Dios que la puse mal. Oh, oh, la quiero tocar. Dios que la puse mal. Y se llama en la reggaeton. Ponga la motivación. Dale, aguanta. Chica, aguanta. Y se llama en la reggaeton. Ponga la motivación. Dale, aguanta. Ponga la motivación. You ready? Dios que la puse mal. Dios que la puse mal. Dios que la puse mal. Los reyes del perreo. No dudo de que hay de blanco le irá muy bien en la capital o a donde quiera que se haya ido en compañía de esos muchachos. Gracias. De nada. Nadie puede negar que de blanco es muy talentosa y tiene una voz estupenda. ¿Usted considera que ella hizo bien en elegir la carrera de cantante? Yo creo que cada persona se inclina por lo que más le gusta. Y si ella cree que el canto es lo suyo, no hay más que desearle la mejor de las suertes. Pero está hablando con cierta nostalgia, como si tuviera algún rencor. Usted es amigo de ella, ¿no es verdad? Fui. Fui, amigo. Pero ya no lo soy. Y no por culpa mía, sino por ella, que me quitó el saludo porque se desgustó conmigo. Pero para serle franco, don Justino, yo prefiero no hablar de ese tema porque me deja un mal sabor. ¿Cómo me encontró esta noche, doctor? Mejor, mejor. Su salud sigue estable, pero eso sí. Le recuerdo que debe tener muchas precauciones porque con su enfermedad no se puede descuidar. La que estuvo muy mal fue perfecta al barracín por el problema ese que tuvo con su hija. Estuvo mal y estuvo en el hospital, pero ya salió. Esa señora no tiene paz y recae constantemente. La única ventaja con ella es que así como se enferma, se recupera rápidamente. Según usted, ¿quién tiene más posibilidades de vivir más tiempo? Esa pregunta, don Justino, no sé qué responderle. Yo no soy Dios para saberlo. No, como dice que esa vieja tiene facilidades para recuperarse, bueno, a lo mejor no se quiere morir primero que yo. ¿Qué le pasa a usted con esa señora, don Justino? A veces siento que entre ustedes dos hay cierta rivalidad, como cierta competencia, como si a uno le molestara el bienestar del otro. No, doctor, ¿cómo puede pensar que yo puedo desearle a una señora tan respetuosa como ella algún mal? Yo creo que los dos se odian mutuamente y ese odio es mortal. Yo creo que los dos se odian mutuamente y ese odio es mortal.